Te agradezco por llegar a mi corazón Hemos criatura de viento Te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Te agradezco por llegar a mi corazón Hemos criatura de viento Te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Que me enseña eternamente Te agradezco por entregar tu amistad Agradeciendo por esta hermosa claridad Por la confianza y en la luz Te agradezco por la confianza y en la luz Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Que me enseña eternamente Soltme con el movimiento Pinta, 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 pinta 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 Si te agradezco por la confianza En tus ojos brilla una estrella Flechas de luz abriendo la pinta Tu corona de luz Danzando en el viento Iluminando todo el espacio Ay curando mi corazón Iluminando todo el espacio Ay curando la familia La familia Ay curando la familia Ay curando la familia ¡Suscríbete! En tus ojos brillan la estrella, flechas de luz, abriendo la pinta, tu corona de luz, danzando en el viento, iluminando todo el espacio, ay, curando mi corazón, iluminando todo el espacio, ay, curando la familia. ¡Suscríbete! 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 Gracias.